Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos espero que la estén pasando muy bien con su familia en este tiempo de cuarentena hoy les traigo un video bastante corto hablando de los cambios que se dieron en este robot tan utilizado en cualquier tipo de liga realmente que estaba infestado, la liga campeón los cambios que se dieron fue en la velocidad de vuelo, una reducción del 17% de esa velocidad y de la habilidad de recarga en un 10% que son 2 segundos voy a hacer una comparación entre dos Aujun distintos, uno tiene la skin de color morada y la otra va a tener la skin normal blanca, vamos a verlo ahorita la skin este de morada tiene activada la habilidad conductor agresivo que le da 6,5% extra de velocidad al Aujun y el siguiente Aujun, el que vamos a ver en la prueba es el que no tiene ningún tipo de habilidad, si tiene piloto pero no tiene ningún tipo de habilidad activada va a ser un Aujun como quien dice normalito vamos a ver que tanto abarca en el mapa valley en el mapa valle, vamos a ver que tanto abarca vamos a comenzar con este, que es el que no tiene ningún tipo de habilidad nuestra meta es llegar lo más lejos posible fíjense que ya no es tan rápido como era antes para los que son amantes de este robot se van a dar cuenta hasta aquí llegué, choqué con este obstáculo y hasta ahí me llegó la velocidad del vuelo me puedes dejar en la caja de comentarios que tal te parece esta velocidad si le ves algún cambio al final vamos a hacer una comparación con el antes de nerfeo y con el nerfeo para que ustedes se den cuenta también el cambio que hubo vamos a irnos con el otro robot rapidito el que tiene la velocidad de vuelo aumenta un 6,5% por el piloto vamos a acomodarnos en el mismo lugar y vamos a emprender el vuelo aquí, sí, aquí creo que vamos a emprender el vuelo vamos a ver si con este plus de 6,5% vamos a ser capaces de pasar este obstáculo y en definitiva sí pudimos no fue tanto la diferencia piloto no fue tanto pero sí se nota un poquito y ese poquito a la hora de batallar marca pues la diferencia porque te puedes ocultar te puedes devolver a un punto donde te puedes ocultar detrás de un edificio entonces sí marca un poquito la diferencia ese 6,5% aunque no es tanta quizás no la vas a percibir volando comúnmente ahora fíjense acá en el lado izquierdo es antes de nerfeo y en el lado derecho es con el nerfeo el que tiene las Avengers es el que no tiene nerfeo y fíjense todo lo que abarca ninguno de los dos tiene habilidad de piloto y fíjense todo lo que abarcaba antes de nerfeo vamos a verlo ahora solo esto es antes de nerfeo y fíjense todo lo que abarcaba este audio no tiene ningún tipo de habilidad activada y así y todo se nota bastante bastante la diferencia espero que te haya gustado el video piloto coméntame que tal ves a este robot si le ves futuro si todavía lo vas a seguir utilizando a Liga Campeón nos vemos en un próximo episodio bye bye chau